... Me hice voluntario porque al terminar los estudios en la universidad... ...quería conocer otras culturas, otros idiomas y otra manera de vivir... ...y sobre todo ayudando a los demás. El mayor desafío al que me tuve que enfrentar durante mi proyecto... ...fue a tratar con personas con discapacidad... ...que tenía un alto nivel de dependencia. El programa de SVA ha cambiado mi vida en muchos aspectos... ...pero sobre todo destacaría en la manera que tengo de ver las cosas... ...en aceptar lo que tengo y en no preocuparme por lo que no tengo... ...que eso ya vendrá. Recomendaría el programa de SVA a todo el mundo... ...porque es una manera de conocer la cultura local desde dentro... ...sumergiéndote en ella.